Hola chicas bellas, después de tener algunas sugerencias para crear otro vídeo de ropa íntima para gorditas, les tengo otro vídeo que espero lo disfruten, y se compren algo bello para que seduzcan a su pareja. Un saludo y no olviden suscribirse y comentar sobre el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!